El Peresoso Pero lo he conseguido así, no hay años cremios Porque no pillaba la regleta esa buena Pero lo he conseguido y estoy muy contento Sí, sí, sí Sí que el Peresoso está así Y ahora ya no sé a qué tirarle A qué proyecto Mon padre y yo compartiremos algún sacer de Peresí Para encadenar chutech Y eso es todo, compañeros No sé, estoy muy ple de euforio Estoy súper contento Y así disfrutan mucho escalante Y eso es lo más importante Disfrutar, aunque no se encadenen Y voy a tocar mi móvil ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿A que no sabes que encadenar hoy? No La baila a la alba el segundo gol ¿Qué sí? No, he anat con mi padre hoy He hecho el 6B para calzar Y le hago a mi padre Monta-me la Y me dice No, monta-tela tú Y la recordes Y después le hago un pegue O lo que sea yo lo hago No, monta-me la tú Y al final le he tirado el segundo gol Y dice El segundo gol, coño, sí que le tiro el coño No sé qué Y me la monta Y le he tirado Y manejo todos los flocos del baño Superbé, superrápido Y superfácil Sense cansarme Y le he tirado el pas del 4 Que he cambiado el método No sé, me lo he mandado así en el cos Y después el último pase del 7 a 11 Que más me ha costado Pero que casi cae Pero lo he aconsejado Y lo he encadenado Porque Sí, el de la regleta Porque la regleta antes no tenía una chudigua Pues arribaba a la chudeta Y no me díxaba arribar a la otra Y pues le tiré de la chudeta Y en el último me encadenaba a tirar He fet unas pentetas Y me díxaba arribar a la regleta Bueno, y hay mucha paca muy Y... Superbé Super... Super content Super content Si no, no he de maigir Pero estaba en casa avorrit Que le hago Papá, no sé Me ha fet disprovar la baila a la alba Y digo Ay pues... Que si... Va, puede ser que yo sé Que lo que es esa euforia Va, puede ser mil aproves Y le he hecho un pegue Y me ha hicido Y como me recordaba prou bien De la última vez Que le iba a hacer el primer pegue Y me recordaba bien Pues... Me he tirado a la taula Y esa Un super me ha cambiado Que le he tirado en esquerra Y me he agarrado por lo plan Y por lo plan Y por lo plan Me ha quedado Si le he hecho por abajo Pero hoy se ha ayudado una cosa en derecha Agarra la pinza y esa no Y la he tirado en derecha Y yo no sé por qué No me ha demanado el cos Y de la ayudeta Le he tirado en esquerra Y me ha quedado en una mano Superbé Y el paso del 4 He cambiado el método Le he agarrado Y el paso súper Súper un montón de peus Com si fuera una bavaresa Y ha anat súper en estática Y me ha quedado en... Així en un hombro Sí Sí Vale A ver Moltes gracias Adeu Sí que per això se lo puede con todo No